Muy buenas a todos, soy Mr. Secoa y bueno, antes de empezar quería darle las gracias a AlphaSniper97 me cojas o no me cojas el vídeo, simplemente darte las gracias por toda la ilusión que has levantado en todos nosotros, el saber que alguien promocionaba pues simplemente por esa ilusión, muchísimas, muchísimas gracias Bueno, me voy a liarme al lío, deciros que tenéis una MOAP sin apuntar y sin silenciador para los que quieran saber un poquito más de la clase, pues llevo carroñero, línea dura, puntería estable y lo que es el arma lo llevo con fuego rápido y cargadores grandes Bueno, deciros que no voy a hablar de mi canal, ya sé que es una promoción pero no vengo a hablar de mi canal simplemente os voy a hacer una especie de reflexión basada en una historia real una historia que me ha sucedido a mí, todo aquel que se quiera pasar por mi canal pues seguramente habrá dejado el enlace en la descripción, bienvenidos a todos y bueno, os explico, quiero hablar sobre todo del bullying esto para el bullying, como lo queréis decir, pero más o menos todos sabéis a qué me refiero Bueno, deciros, antes de nada, poneros en situación, yo tengo ahora mismo 34 años seguramente os triplique la edad a muchísimos de vosotros y deciros que en mi época también existía el bullying no es quizás el bullying que existe hoy en día pero sí, también existía el bullying, el típico que venía a quitarte el bocata que si te daba un par de collejas, que si te dejaba, pues sobre todo, más delante de las chicas bueno, prácticamente te hacías la vida imposible, ¿no? y prácticamente, pues yo también topé con uno, ¿vale? deciros que esto prácticamente no se lo he contado nunca a nadie ¿vale? y deciros, pues eso, pues que yo también un día me topé con uno ¿vale? que era, pues el típico, ¿no? que el típico grandullote que venía, pues eso, a quitarte el bocadillo y sobre todo, pues a dejarte mal delante de las chicas ¿qué pasa? pues que un día, pues eso, pues estás hasta, digamos, hasta ahí de aguantar el típico de, oye, que me dejes en paz, ¿no? siempre estás con lo mismo, que si esto, que si lo otro no tienes vida social o no tienes nada tienes que estar metiéndote conmigo y, bueno, al final, pues como hablando así, no lleguemos ni siquiera a llegar a las manos ni nada, ¿no? pero simplemente hablando, pues he conseguido arreglar todo entonces, ¿qué pasa, no? bueno, yo os explico bueno, esto, ya crezco yo un poquito más, ya me voy de lo que es del colegio ¿vale? y yo tengo un hermano pequeño que yo le saco tres años, ¿vale? bueno, total, pues me llega un colega que teníamos en común y me dice, oye, que sabes que tu hermano lleva prácticamente tres semanas sin ir al colegio y digo, hostia, ¿qué me estás contando? ¿cómo va a llevar tres semanas sin ir al colegio? si yo con mi hermano me llevo de puta madre y, bueno, me lo hubiese contado, ¿no? si tiene algún tipo de problema o algo total, bueno, pues simplemente por lo que suele pasar, pues le dio, pues eso el miedo, ¿no? de que yo también me pudiese ver implicado dentro de lo que era su bullying, ¿no? lo que le estaban haciendo total, que yo prácticamente lo que hice simplemente el hecho de que yo era más grande, ¿vale? pues, pues bueno, decirle que prácticamente lo que había, ¿no? que yo sabía que él era una persona bastante buena, era bastante noble y sabía que él no se iba a meter en problemas porque sí, ¿no? el hecho de que no iba a ir a buscarle la boca a él a nadie, ¿no? simplemente, pues el hecho de que iban a tocarle sus partes total, que un día le digo le digo, bueno, no te preocupes le digo, voy yo al colegio te espero, etcétera, etcétera y, bueno, simplemente, pues eso, ¿no? de que vean de que tú no estás solo de que estás con alguien acompañado y simplemente el hecho ese, ¿no? total, simplemente, pues lo que os digo, ¿no? el hecho de ir tres o cuatro veces al ir al colegio a esperarle pues todo cambia, ¿no? total después de todo esto deciros que yo tengo un sobrino que prácticamente, bueno tiene ahora siete años casi para ocho y ya me está contando pues historias que pasan en su colegio, ¿no? y yo desde aquí pues os quiero transmitir porque, vale yo sé que muchísima gente ha dicho, pues esto para el bullying que el bullying tiene que terminar que el bullying pero el bullying es muy difícil de controlarlo, ¿vale? el hecho de que haya gente de que se está aprovechando de otra es muy difícil esa gente siempre va a seguir así son los típicos que se creen más que los demás o porque tienen más cuerpo o porque lo que sea, ¿no? pero se creen más que los demás y se creen ¿cómo diría? se creen autoritarios para dominarte cosa que no es así la única manera de controlar el bullying o decirle stop al bullying es que todos vosotros perdáis el miedo de que todas las personas que lo sufráis pues lo habléis con personas mayores y les digáis oye, sin vergüenza sin tapujos oye, hay tal persona que me está haciendo esto me está haciendo aquello otro o cosas así yo creo que esa es la única la única manera de poder controlar lo que es el bullying de que toda la persona que lo sufre pues sea capaz de pues eso de no tener el miedo y sea capaz de decirlo abiertamente a sus padres a tu hermano a tu primo a tu tío siempre habrá alguien de la familia que sea capaz de ayudarte bueno, habiendo dicho todo eso espero que os haya gustado que sobre todo pues bueno solucionemos un poquito el tema este del bullying espero que que si alguno de vosotros lo sufrís pues simplemente toméis un consejo de parte mía de deciros que lo habléis que no tengáis problema ninguno y nada muchísimas gracias a todos vosotros muchísimas gracias a AlphaSniper97 por esta oportunidad tan tan grande un abrazo y chao 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 y chao